Hola, buenas tardes, vamos a hacer unas palomitas, vamos a preparar unas palomitas. ¿Cómo se hacen las palomitas? Se tapan para que no se, cuando brinque no se tire. Y ahorita, vamos a poner una cazuela. Le vamos a echar azúcar. Vamos a hacer unas palomitas con azúcar, en heladas. Miren cómo se le pone el azúcar. Y aquí se deja que se revita. Miren, aquí ya se están espojando. Acá se deja las otras que se revitan y luego se ponen ahí. Se bajen para que, para que se espojien. Se bajen para que no le quede ningún grano en el asiento, para que todos se espojen. No, es que si las destapamos, se tira. Necesitan estar tapadas. Es otra nueva receta que nos enseñaron nuestros papás. Y aquí se enseñaron a hacer muchas cosas. Miren, miren qué bonitas quedaron ellas. Miren, miren. Miren, aquí están. Miren, aquí están. Muy buenas, ahorita las vamos a poner acá en la azúcar. Uy, pero este copado la batía en una casera más grande, no? No, ahí solo se echan eso. Echáselas acá? No, ya que se reedita la azúcar, se la he hecho acá. Ahí está el azúcar. Y aquí ya se está reeditiendo el azúcar para ponerle las palomitas. Se deja que se reedita bien redetidita para poderle poner las palomitas aquí. Ya se reeditió. Ya está, ya. Aquí ya está. Ya aquí se les pone para que se hagan, se pongan duritas. Cómo les dicen ustedes? Sí. Nosotros les deseamos puentiduros. Se baten y quedan religiosas, religiosas. Y se pega. Esto queda muy bueno. Hay de muchas formas de hacerlas. Se pueden hacer sin esto. Solo se pueden hacer también con dulce. Sí. También se reedita el dulce y también se les pone igual como les puse esta al azúcar. Pero miren cómo queda. Ya ven cómo quedaron, miren. De bonitas. Miren. 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 Y quedaron muy buenas, Cira. Vezpa. Mira. Quedaron muy buenas las chuladas de palomitas. Y ahorita ya nos las vamos a comer. Ya quedaron preparadas así nomás de comernoslas. Miren. A ver. ¿Están buenas? Están bien buenas. Amén. Miren. Gracias por ver el video